Intro Hola chavales, muy buenísimas tardes Bienvenidos un día más a nuestro pedazo de mega super canal Que tal estáis chicos, espero que divinos de la muerte Bueno chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo de Brawl Stars Y chicos, hoy vamos a maxear la cuenta Vamos a maxear a Sandy Vale, la tenemos ya a Fuerza 9 Estoy subiendo un poquito de copas Voy un poco lento comparado con otros compañeros de Brawl Stars Que están a tope ya casi en el top mundial Pero chicos, aquí los sacan Tiene que maxear su cuenta Cueste lo que cueste en este vídeo Así que la tenemos a Fuerza 9 Tenemos 483 cagas Y nos tiene que salir esa pedazo de estelar Sí o sí Así que voy a darle caña Y empezamos a abrir cajas ¡Sí! ¡Por favor! ¡Dios santo de mi corazón! Chicos, acabamos ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, espera, espera! Acabamos de maxear la cuenta Tenemos ahora mismo la nueva estelar de Sandy La tormenta de arena Inflige 200 puntos de daño por segundo ¡Ya la tenemos! ¡Sí! Madre mía, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada más chicos Ya, únicamente Hemos conseguido el objetivo Que es Conseguir maxear la cuenta Fijaos que solamente hemos abierto 40 cajas Nuevo sacramillo Aidan, bienvenido compañero Y chicos Vamos a probarla Evidentemente Vamos a probarla Porque esto chicos Esto, esto, esto Esto está increíble La vamos a probar en casa estelar A ver que tal va probando Este pedazo de super mapa Chicos Cuidadito, cuidadito Que estoy maxeado Y vamos a tope Te enganché Me escondo y te doy Uy, que me dan Me voy a cuidar un poquito Oh, que lindo Que lindo Que lindo Me piró Me piró Y ahora va Tormenta de arena Vale, vale Aquí me he vacilado un poquito Aquí me he chuleado un poquito Me he chuleado un poquito Porque es que Este coño va a estelar Pero fijaros chicos Que quita 200 puntos de daño Ahí te he salvado Uh, que te ha pasado Madre mía Madre mía Como estamos Como estamos con Sandy Vale, aguantamos Aguantamos Y chicos Esto es GG Y nada más chicos Así Encima tenemos estelar Es que está a tope Es que está a tope Con el daño O sea Así que es verdad Que estamos a copas bajas Pero Madre mía Bueno pues nada chicos Voy a seguir dándole caña Voy a seguir subiendo copas Con la nueva Sandy Maxeada Ya tengo ganas De ver la nueva Estelar suya Tengo ganas de verla Las skins También las tenemos que comprar Y chicos 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 Nos vamos a volver a recuperar Esto chicos En un próximo vídeo Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Recordar Fin de semana Tendremos eventos especiales De los torneos De Lord Sacram Así que no os perdáis Y sin nada más chicos Como siempre os digo No os perdáis Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En el canal Y todo Lord Sacram Hasta luego